Gracias. Ponemos buenos días con todos en la actitud de oración. Vamos a poner nuestro corazón abierto para que Dios ingrese en nosotros y nuestra mente pues muy, muy, muy tranquila pensando en Dios, ¿no? Nuestro Padre del Cielo. Así que vamos a iniciar la oración. Todos atentos a la pantalla para iniciar nuestra jornada del día de hoy, chicos. Vamos a empezar nuestra oración de la mañana. Y nuestra oración la empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda, chicos, que estamos en el mes de todos los santos. Recordamos todas aquellas personas que dieron su vida y dieron su vocación, su amor, su mente, su cuerpo entero para servir a los demás. Todas esas personas que lograron la santidad por medio de la obediencia, por medio del buen comportamiento, de obedecer los mandatos y lo que Dios pidió para cada uno de ellos, ¿no? Celebramos este mes y recordamos a cada uno de esas personas que dieron su vida por los demás. Hoy nos toca, vamos un poquito a conocer sobre una santa italiana que se llamó Santa María Goretti. Observamos en la pantalla, tenemos la foto de Santa María Goretti y les voy a leer su biografía, ¿no? Una síntesis de su biografía. Santa María Goretti nació en Corinaldo, Ancona, en 1890 y murió en Neptuno en 1902. Fue una joven italiana que fue canonizada por la virtud de su vida y por haber muerto mártir por conservar su pureza. Su familia cristiana y muy humilde vivía de la práctica de la agricultura en una pequeña propiedad que poseían en su localidad natal. Pese a no relacionarse con ningún joven de su edad, pues no acudía a la escuela y dedicaba al trabajo todas las horas del día, Alejandro Serenelli, un joven del sector, a parecerlo que vivía en la hacienda en que residía. Fijó sus ojos en María con propósitos deshonestos, pero ella rechazó sus asaltos firmemente, diciéndole que lo que él pretendía era pecado a los ojos de Dios. Su forzador, o sea, Alejandro Serenelli, le clavó repetidas veces en el vientre un hierro, un pedazo de fierro, dejándola mortalmente herida. María Goretti nunca accedió a mancillar su pureza y virginidad. Al contrario, la defendió con su propia vida. María Goretti falleció el 5 de julio de 1902 en un hospital de la cercana localidad de Neptuno. Tras perdonar a su asesino e invocar a la Virgen María, fue beatificada en 1947 y canonizada tres años después por el papá Pío XII. Su festividad se conmemora el 6 de julio. Muy bien, chicos, les resumo y les hago la reflexión sobre esta santa italiana. Ella, pues, por defender la pureza de su cuerpo, para que nadie toque su cuerpo, para que nadie pretenda cambiar o pretenda proponerle algo que no sea alagrado ante los ojos de Dios según su vocación y su servicio, pues, murió, ¿no? Murió defendiendo su ideal, murió defendiendo su vida, su virginidad para entregársela al Señor, para entregársela a Dios. Mire que, lo que acabamos de ver, ella no acudía a la escuela, imagínese, no estudiaba, ¿no? Ella trabajaba en la finca de sus padres y a pesar de no acudir a la escuela, pues, ella conocía mucho sobre todo lo que Dios pedía para nosotros, los mandamientos y todas las cosas que ella le entregó a los demás, ¿no? Tanto fue así que la mataron, o sea, la persona que pretendía casarse con ella o enamorarla, pues, al verse rechazado por ella, la mató, o sea, le clavó un hierro en su estómago y a pesar de ello, pues, ella lo perdonó, lo perdonó, dentro ya, cuando estaba en las manos de Dios y por esa razón fue ella hecha santa, no beatificada y después, pues, conocida como la santa de la virginidad, ella la conoce como la santa de la virginidad en Italia y en todo el mundo. La fiesta de ella es el 6 de julio de cada año los italianos y quienes también conocemos la vida de esta santa recordamos un año más de su fiesta, muy bien chicos, continuamos con nuestra oración después que hicimos la reflexión nosotros día a día debemos siempre agradecerle a Dios por todo lo que nos da chicos y también pues ofrecerle una oración para que nos escuche, ¿no? Saben que él en todo momento está junto a nosotros y nos escucha siempre no dudemos en pedirle, no dudemos en agradecerle en un momento del día porque él seguro nos escucha chicos, no tengan la menor duda usted cuando desee decirle algo agradecerle por algo pedirle algo conversar con con Dios solamente busque un momento tranquilo en su casa cierre los ojitos y converse y que él nos escucha vamos a hacer nuestras intenciones chicos leemos en la pantalla yo en voz alta y ustedes siguen con la lectura intenciones para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir santamente para que las familias cristianas vivan los valores cristianos practicando el amor y la solidaridad para que por por intercesión de todos los santos cese la violencia en nuestro país y el mundo si vemos chicos la noticia o escuchamos pues nuestro país está siendo contaminado por mucha violencia mucha mucha gente que no respeta la vida de los demás no no respeta los bienes de los demás hay mucho robo mucha mucha muerte mucha cosa mala en nuestro en nuestro país pidámosle al señor chicos dentro de nuestro corazón que nos ayude que ayude a todas aquellas personas para que cambien su pensamiento no y así como como María Goretti que vimos hace un momento pues entreguen su vida al señor que es lo lo que mejor podemos hacer muy bien chicos en unos un minutito vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a pedirle al señor algo que necesitemos no o si no también podemos agradecerle por lo que tenemos por la vida por nuestros padres por el trabajo de nuestros padres por nuestra salud por nuestra casa por lo que podemos comer día a día por todas esas cosas agradezcan al señor o pídale por la salud o por algo que usted desee pedirle a Dios cerremos los ojitos por unos minutitos y vamos a pedirle al señor su misericordia y su escucha cerramos los ojitos chicos muy bien te lo pedimos señor gracias por escucharme en esta mañana vamos a hacer la oración que nos enseñó y también la oración de su madre la virgen maría padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre bendito y nos reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te sale de maría y en aires de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén muy bien chicos es bonito siempre agradecerle a dios por las cosas que hemos recibido y terminamos pues diciendo la oración de todas las mañanas sagrada maría vuestro esclavo soy con vuestra licencia pasar este día voy no permitas madre mía que por tu inmaculada concepción caiga en el percado mortal y muera sin confesión vos como mi buena madre dame tu santa bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muy bien chicos ahora sí vamos a iniciar nuestra jornada de trabajo una vez que ya agradecimos al señor por todas estas cosas lindas que pone para nosotros vamos a agradecerle por por la vida por el espacio por nuestra familia por todo lo que hacemos día a día y por levantarnos ¿no? por levantarnos que eso es bonito levantarnos con la bendición de dios pues es lo mejor que podemos hacer muy bien chicos vamos a iniciar nuestra mañana de evaluaciones ya tengan listos todo lo que van a necesitar estén tranquilitos mucha mucha tranquilidad para hacer la evaluación que no está difícil solamente recordar lo que ya sabemos y pues lo hacemos en forma individual ¿no? hagámonos de evaluación solitos sentaditos con mucha mucha responsabilidad y mucha honestidad recuerde que debemos encender nuestras cámaras para poder hacer nuestra evaluación si yo tengo apagada la cámara es porque estoy en tablet y cuando cambia mi aplicación se me apaga excelente muy bien Jerónimo así te entiendo vamos a asignar en este momento voy a asignar en este momento las evaluaciones chicos para que usted ya empiece a hacer su evaluación no van a tener igual para trabajar 40 minutos para que lo hagan con tranquilidad para que no tengan ningún apuro cualquier pregunta pues que sea acorde a lo que estemos haciendo me la van a hacer no tengan ningún inconveniente en hacer la pregunta que necesitan pero eso sí chicos mucha mucha responsabilidad en lo que esté haciendo mucha responsabilidad así que con tranquilidad vamos a empezar nuestra evaluación ya la estoy asignando para que haga la prueba así que ánimo chicos a hacer nuestra evaluación con mucha tranquilidad quiero apagar la cámara bueno apágalo no pasa nada apágalo no pasa nada listo ya la acabo de asignar todavía le envía la hora todavía le envía la prueba tranquila que va a tener igual 50 40 40 minutos para hacer ya en este momento ya está la prueba enviada revise cuando yo voy se me apaga la cámara bueno apágalo a partir de ahora usted tiene para hacer la prueba 40 minutos que si le va a alcanzar no hay problema así que vamos a trabajar ya está asignada la prueba revisen chicos y nos ponemos a hacer nuestra evaluación dígame profesor yo estoy en teléfono y cuando me voy a cualquier aplicación se me apaga la cámara bueno Ana Paula no se preocupen y yo también bueno José Luis ya vayan a hacer la prueba tranquilo que yo aquí los observo y voy a ver por mi plataforma quién está haciendo la evaluación así que ánimo chicos y a trabajar pónense a trabajar ya yo ya estoy entrando bueno tranquilo no pasa nada pónense a trabajar no se preocupen no se preocupen Profesor, ¿puedes hacer la prueba? Ya estamos. ¿Tu apellido cuál es? Daniela y Isabela, ¿cuál es tu apellido? Sí, ya te asigné la prueba. Revisa. Revisa. Ya me salió. ¿Puedes hacer la prueba? Ya, hágala, hágala. Gracias. 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 Dígame, Dasha, ¿qué pasó? Este, ya, ya están haciendo las pruebas. Ya, ya están las pruebas asignadas, hija. Profesor, no me sale la prueba. ¿Cuál es tu apellido? Vera. Ya te reviso. No, 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 no. Ya están las pruebas. Déjame revisarte porque a todos les asigné. Si no te sale, abre nuevo el modo porque así pasa a veces, ¿no? Tienes que cerrar y abrir nuevo el modo porque ya está. Déjame revisarte a los que están asignados. Déjame ver. No, 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 no a todos les debe haber salido la prueba ya muy bien chicos mientras hace su prueba me va contestando a la lista porque ya veo que están trabajando para que estén más tranquilos me dice presente Alejandro Barreiro Alejandro Barreiro presente, sí estoy profesor buenos días Alan Beltrán presente gracias Jorge Cali Jorge Cali Jorge Cali presente hola Jorge Ami Chipe presente hola Ami buenos días Dasha Dueña Dasha Dueñas presente Espinosa Mila Espinosa Mila Espinosa 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 está no está Espinosa Luciana García Hola Luciana Hola Luciana Buenos días Briana Lani Presente Yaret Lapo Hola Yaret Buenos días Emily Lara Emily Buenos días Iker León Iker León Presente Presente profesor Carlos López Presente ¿Qué pasó Odette Martínez? ¿Tienes algo que preguntarme? Profesor me puso me puso me puso citer no me contestaste ya te voy a poner tienes alzada la mano de Martínez ¿Qué pasó? No le sirve Ok Ian Lucero Ian Lucero Presente Hola buenos días Briana Malagón Presente buenos días profesor Buenos días Briana ¿Cómo estás? Guillermo Mantilla Presente Hola Guillermo Odette Martínez Odette Martínez Ya Hola Odette ya te vi Ya ya Elían Mera Presente Elían Mera Elían Mera Presente Valentina Montaño Presente profesor Hola Valentina buenos días Ana Belén Olvera Presente Luis Uriel Ortega Presente profesor Cristel Paredes Presente Noelia Parra Presente profesor Hola Noelita Matías Pata Presente profesor Yanis Yanis Pasmiño Yanis Pasmiño Yanis Pasmiño José Luis José Luis Peralta Presente José Luis Ana Paula Pincai Presente profesor Hola Sofía Pozo Sofía Pozo Sofía Déjeme ver No está No está Sofía Pozo Angelina Quiroz Angelina Quiroz James Rivas Presente Hola Dominic Rodríguez Dominic Rodríguez Hola Dominic Buenos días Dania Zumba Presente Profesor Hola Buenos días Jerónimo Vergara Presente Profesor Hola Jerónimo Milla Zambrano Presente Profesor Hola María Grijalva María Grijalva Y Salcedo Abraham Abraham Salcedo Hola Bueno Buenos días Juan Pablo Muy bien Chicos Vayan Haciendo Sus pruebas Sin ningún Problema No Hagan Sus pruebas Tranquil Salud Todos Las Y ya está. 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 Abraham, dime, ¿qué pasó? Mamita, ¿cómo usted me va a evaluar? Porque no tuvimos clase de respuesta. Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Ya contigo vemos qué hacemos. Sí, así que contigo lo que pueda. Luego conversamos con tu mamita para hacer la respectiva retroalimentación. Profe, no te preocupes. Profe, tú iré al baño. No se demore, rapidito. No se demore, rapidito. Termina nuestro Zoom. Termina nuestro Zoom y nos conectamos nuevamente. Termina nuestro Zoom y nos conectamos nuevamente. Haga con calma. Adiós. Tanto fields. Marita, miDR. Adiós. Armita, mi diyor. Gracias. Gracias.